Ya no me cuesta dinero Señor cantinero, perder la razón ¿Por qué tan solo acordarme De sus lindos ojos, mi embriago de amor? Pues me ha dejado en el alma Más copas espinas que las delito Por eso tengo una herida Que no me ha sanado Y es mi perdición Quiero borrar de mi mente Todas esas huellas que tú me dejaste No puedo hacer que te alejes De mis pensamientos Ni por un instante Díganse a los mis amigos Que voy a beberme Cuidita mi sangre Que lloren esas guitarras Como llora mi alma ¿Por qué me dejaste? Llevo dos días pagando Sin rumbo llorando Queriendo olvidar Voy a quedarme despierto Porque si me duermo La vuelvo a soñar La vuelvo a soñar Quiero borrar de mi mente Todas esas huellas Todas esas huellas Todas esas huellas Que tú me dejaste No puedo hacer que te alejes De mis pensamientos Todas esas huellas Ni por un instante Ni por un instante Díganse a los mis amigos Que voy a beberme Cuidita mi sangre Que lloren esas guitarras Como llora mi alma ¿Por qué me dejaste?